like si queréis tener suerte en 2022 y que os toque un toti al menos en este inicio de año ahora sí dentro vídeo hola muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos hoy vamos a hacer la review de un nuevo jugador que ha salido hoy en los SBCs que se trata de ni más ni menos que Alexandre Pato antes de nada antes de empezar con la review me gustaría que dejaseis unos me gustas algunos comentarios opinando que os parece este jugador que os parece el tema de los totis que están empezando a filtrarse por así decirlo por ahí de cuáles pueden salir los nominados y toda esta época antes de los toti que es una época muy bonita porque posiblemente la gente se deje todo para intentar sacar al menos un toti y yo por ejemplo en mi caso no he sacado ningún toti antes, bueno en la época toti pero bueno a ver si hay suerte este año y sobre todo lo más importante chavales suscribiros para poder mejorar el contenido del canal y que seamos más en esta fantástica y bonita comunidad ahora sí vamos con la review de Alexandre Pato primero las estadísticas he estado mirándolo por encima un poquito 4 y 4, 1.75, no es un delantero especialmente alto esto es bueno y malo a ver, cuando tú necesitas un delantero pequeñito pero muy ágil este tipo de jugadores es bastante bueno aparte 4 y 4 por ejemplo me parece yo que soy una persona que le gusta jugar con 4 mínimo pues le viene de puta madre entonces este tipo de jugadores están bien luego el club, el Orlando City, la Liga, la MLS y brasileño luego la agilidad muy alta, muy buena agilidad lo que os he dicho, jugadores no muy altos tienen una agilidad muy alta es decir, son muy rapidillos, muy agiles es decir, que se equilibran del rival fácil este tipo de jugadores vienen muy bien muy buen regate, tiro bastante decente buen ritmo pase le pondría algo para mejorar el pase y en físico pues también algo pero bueno, este tipo de jugadores están bien a lo mejor yo lo destinaría un poquito más no como titular hombre, si tenéis a Neymar por ahí un Vinicius a lo mejor para combinar con el Alexandre Pato puede ser una opción interesante luego, para el SBC lo más importante las plantillas medio 83 más un IF medio 84 y un medio 85 solo te piden un IF y es en el primero así que está bastante bien de tema precio no es que sea un SBC muy caro, la verdad tendréis el precio obviamente como siempre lo hago y lo más importante si en el hipotético caso de que os queráis hacerlo os voy a poner un par de jugadores para darle química ¿cómo no? ok chavales para el tema de la química hay que tener en cuenta tres aspectos muy importantes la posición DC delantero centro lo podríamos poner de SD MCO MC o MCT luego el club el Orlando City el equipo en el que estuvo si recordáis Ricardo Caca en unos FIFA anteriores de hecho he jugado con Ricardo Caca en el pasado de hecho lo tenéis en el canal yo jugando con él y fue una carta bastante interesante la liga la MLS ya lo he comentado antes y el país Brasil es decir es una carta de bastante complicada de darle química pero bueno he estado buscando jugadores y estos son los que he encontrado que me parecen interesantes primero pues bueno yo creo que es de la MLS actualmente hoy 13 de enero de 2022 el único que hemos visto decente para darle química de la liga MLS entonces conclusión si no tenéis de la MLS como es actualmente no utilicéis jugadores de la MLS para darle química y yo que creo que es la mejor opción son brasileños el caso de Neymar como es uno de los chetados de este FIFA que es una carta que si habéis probado Neymar más o menos sabréis que va muy bien que os puedo decir Neymar 5-5 que más puedo decir más otro ejemplo Fabinho el caso de Fabinho es un poco como decir otra liga ¿vale? dentro de brasileños otra liga el caso de Fabinho es un poco como por ejemplo podemos poner Carlos Jesús Fabinho Fred etc hay jugadores de la Premier brasileños muy buenos y podríamos utilizarlos para darle química al jugador otro caso parecido al de Fabinho pero me extiendo otra liga es la liga Santander pero en este caso con Vinicius Vinicius este año se la está sacando en la liga y está sacando muy buenas cartas entonces si necesitáis un jugador chetado Vinicius es vuestro y aparte para darle química como es brasileño pues viene de puta madre y hacemos un perdón un full brasileños y otro ejemplo Hugo Sánchez este es el que saqué yo en el directo que si lo sabéis lo tendréis arriba arriba a la derecha que bueno el ejemplo de Hugo Sánchez es utilizar iconos para darle química fácil y sencillo conclusión ¿merece la pena Alexandre Pato? si y no el problema de Alexandre Pato es los jugadores de la MLS no hay actualmente en FIFA 22 muy buenos jugadores de la MLS aún seguramente avanzando el juego metan algún SBC de la MLS chetado un Nani un Pozuelo Manchetao seguramente pero actualmente no lo hay seguramente este Alexandre Pato merece más la pena más adelante pero actualmente pues no no merece la pena pero bueno en general si tenéis muchos brasileños como por ejemplo yo pues podría hacer una excepción y hacerme a Alexandre Pato pero si no tenéis muchos brasileños chetados no os hagáis a Alexandre Pato yo os recomendaría ahorraros las monedas para los Toti que para los Toti seguro al 100% EA va a meter un pedazo de SBC que vale sus milloncitos pero si os la hacéis tenéis un jugador muy chetado que os va a durar mucho en este videojuego tan odiado y querido llamado FIFA 22 ahora sí espero que os haya gustado esta review conclusión ya os he dicho la conclusión sí si tenéis brasileños no si no tenéis jugadores para darle química así que eso espero que os haya gustado este video podéis dejar un me gusta un comentario una suscripción y ahora sí hasta el próximo video adiós chavales chau 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 Gracias por ver el video.